bienvenidos al canal mi nombre es azucena y en esta ocasión les traigo un vídeo de limpieza de la mañana o rutina de limpieza en la mañana espero que les guste el vídeo y si son nuevos por aquí o están de visita pues los invito a que se suscriban al canal y que compartan y que activen la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo pues youtube nos notifique así que pues vamos a empezar chicos motiven se yo me parece de las seis y media y ahorita ya van a dar a las 8 ya anduve aquí haciendo algunas cositas ya me fui me fui a peinar un poquito así por lo regular siempre me peino así porque aquí este como hace muchísima calor ahorita la mañana está como como fresquecito pero ya como entre las 12 a la una hace muchísima calor y a mí de verdad no soporto el calor y por eso siempre ando con el cabello recogido así que pues ya aquí ya anda mi gata es que ya tiene hambre así que pues voy a empezar chicas porque ya no quiero que me gané el tiempo y voy a empezar y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si se levanta muchísimo polvo. Pues espero les guste el video. Si es así, pues las invito a que se suscriban al canal y que compartan. Pues yo creo que ya sería todo chicos. Así que nos vemos si Dios quiere en un próximo video. Se cuidan, bendiciones a todos. Se cuidan, bendiciones a todos. Bye.